A rezar en paz O a pensar en mis cosas ¿Qué coño he hecho? Me he comprado un puto terreno que no le tiene ni una puñetera casa por 900 pavos Que encima ha sido un puñetero engaño En el cual salía una foto de una casa y resulta que hace dos años que la tiraron Pero ¿por qué soy tan desgraciada? ¿Por qué?